Alberto Smith, a cargo ahora de Cultura de la Municipalidad, del Partido de la Costa. Hoy hay una interesante reunión aquí en Mar del Tuyú, donde se van a tratar temas inherentes al área y por lo tanto también están presentes concejales. Así que Alberto, te decimos buen día. Contámonos de qué se trata. ¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, la verdad que estamos con esta iniciativa, digamos, de nuestras primeras acciones aquí en el campo de la cultura, en donde tenemos una tarea no menor y la verdad que al responsabilizarnos de esta nueva parte en la gestión, digamos, hay muchas expectativas sembradas porque vengo de ese perfil. Sin ser un gran exponente, vengo de ese perfil, me conozco con la mayoría de todos, llámese artesanos, artistas y diferentes actores de la cultura. Y entonces queremos estar a la altura de la circunstancia y es por eso que ya he recorrido los centros culturales, estamos un poquito diagramando, reformando algunas tareas en lo que tiene que ver con los talleres. Y hoy con los concejales que los invité para venir a interactuar un poco, ponernos a disposición desde este lugar y ellos como brazos legislativos que también nos puedan por ahí dar soporte a algunas cuestiones de necesidad que tenemos de reglamentación. ¿Cuál es la impronta que querías darle, por lo menos de ahora en más, y hablando también de la temporada, sobre la actuación de artistas, también las tonalidades, las formas, los conjuntos y los ritmos? ¿Cuál es la idea? Tengo dos palabras que encierran toda mi intención, Ricardo. Y una es la localía, nuestros artistas, y lo otro es la popularidad. Bueno, eso encierra muchas cosas. Sí, claro, pero son los títulos en los que ocupar ahí, nos vamos a basar para un poco diagramar el andar de la gestión que tenemos como responsabilidad con el equipo que me acompaña. Y lo local, en cuanto a los artistas, es darle esa posibilidad, no solo laboral en la temporada de verano, que por supuesto es una de las cuestiones que estamos planteando en lo mediato, que es en nuestra próxima temporada, sino también el de darle, crear más espacios en donde tengan la posibilidad ellos de mostrar su pieza, su obra, su expresión corporal a través de la danza o artística a través del canto. Y en lo que tiene que ver con la popularidad es un poco diseminar a todos ellos para ponerlos un poco más cerca de la comunidad toda, de los vecinos, que puedan disfrutar y sentirse parte también de un producto cultural. Bueno, y sobre el tema del Consejo Deliberante, porque vemos gente y representantes del HCDE, ¿eso significa que necesitas herramientas del Consejo Deliberante para concretar los anhelos? Sí, claro, tal cual. La herramienta legislativa es fundamental a la hora de ordenar por un montón de cuestiones que hacen a la lógica y que hacen también a cuestiones legales y que debemos tener reserva de todo aquello. Así que hoy lo he invitado al bloque oficialista y seguramente después también voy a hablar con la gente que compone la Comisión de Cultura, que la Presidente de la Comisión de Cultura es de otro bloque en el cual la voy a convocar también para que venga, para que nos ayude y para ponernos a disposición. ¿Cómo vislumbras la temporada? ¿La movida artística va a ser diferente a los años anteriores? Sí, va a ser diferente y no solo en el Partido de la Costa. Y te digo por qué. He hablado con algunos productores, amigos que tengo, y me dicen de que al respecto de otros años, lo que tiene que ver con las actuaciones que ellos programan o que venden, ha bajado de manera considerable. Por ahí a veces un artista que trabaja mucho puede vender 15, 18, 20 shows de diferente índole y se ha bajado a un 50% o quizás más también. Entonces, ¿qué quiere decir esto? De que el escenario económico ha cambiado, de que también lo que hace el escenario económico marca algunas prioridades que no solo tienen que ver con lo artístico, y bueno, creo que también va a ser una posibilidad para que nuestros artistas tengan ese espacio que no digo que va a quedar totalmente vacante, pero que realmente tengan el espacio que le es propio y el espacio donde también algún momento que tenga que ver con alguna figura de relevancia, tenga como soporte, tenga como acompañamiento y no que sea simplemente un suplemento más. Que tenga la misma jerarquía, en el mismo escenario, con la misma técnica de nuestros artistas locales. El armado, sin lugar a dudas, va a ser lo principal, la parte tuya, porque la parte de escenario ya prácticamente está conformada en el Partido de la Costa. Sí, bueno, lo que pasa es que hay varios lugares en los que creo que es posible establecerlo también como espacios de la cultura, y que realmente, no digo que están desperdiciados, pero por ahí no le hemos puesto atención como para tener un escenario con ese tipo. Alberto, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias por estar. A ustedes, muchas gracias.